¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero hacer un unboxing. Me llegó hoy un paquete por DHL, esta es una compra que hice en Amazon y creería yo que es una manta que compré para nuestra cama. Quiero abrirla con ustedes y que la veamos juntos, que hablemos un poquito de la calidad, de cómo es el material y si realmente vale la pena, ¿sí? Así que empecemos. Bueno, aquí está el paquetito, ¿sí? Así me llegó, con la etiqueta. Dice Wave y bueno, como les dije me lo trajo DHL, así que vamos a abrirlo. Bueno, denme un segundito. Vamos a abrir esta cajita, preciosa. A ver, por aquí. Me encanta comprar en Amazon porque uno de los beneficios que tiene Amazon es que si no te gusta el producto lo podés devolver. Algunos productos se cobra el envío, 3 euros, 2,99 euros y otros, la gran mayoría, son gratis, ¿sí? Para hacer la devolución. Vamos a abrir esta cajita y vamos a sacar, miren cómo viene, sí, efectivamente es la manta. Miren cómo viene, ¿sí? Vamos a sacarla y vamos a verla juntos. Dentro de la caja nos viene una tarjetita, ¿sí? De el nombre de la casa y por detrás nos dice Gracias por comprar nuestros productos. Esperamos que haya sido de una buena experiencia de compra para usted. Wave es uno de los principales fabricantes en el campo de textiles para el hogar. Nuestros productos incluyen fundas de edredones, almohadas, colchones, etc. Ofrecemos los estilos de diseño más modernos y materiales seleccionados cuidadosamente para garantizar suavidad, seguridad y comodidad. De eso estoy totalmente segura porque realmente es un material muy, muy suave. Nuestros productos tienen una garantía de 3 años contra defectos en materiales y obra manual. No duden en comunicarse con nosotros para cualquier pregunta o sugerencia. Le deseamos una vida feliz. Realmente me encantó. Es muy, muy buena. Así que vamos a verla. Viene en una bolsita muy bien, muy bien presentada. Dice advertencia para evitar el peligro de sofocación. Bueno, mantenga la bolsa alejada de los bebés y los niños. Vamos a abrirla. Y vamos a ver qué tal es. Ahora está haciendo, en este momento, 0 grados. Hoy cayó un poquito de agua en nieve. Así que el frío que hace afuera es increíble, chicos. Vamos a sacarla. Desde ya les digo que al tacto es preciosa. Miren qué bonita que está. Miren lo que es esta franela, esta tela. Miren qué bonita, chicos. Espero que ustedes desde ahí puedan ver realmente lo linda que es. Y por la parte de abajo tiene felpita. Es preciosa. La compramos bastante grandecita. ¿Sí? Porque queríamos que envuelva bien, bien, bien la cama. Miren qué bonita que está. Miren. Me voy a alejar un poquito. Es preciosa. Es preciosa. Y tiene, por la parte de arriba, si bien es como si fuese un polar, ¿sí? De ambos lados. Hay una diferencia. Por la parte de arriba tenemos como si fuese una tela polar. Y por la parte de adentro es una felpita. Miren, les voy a acercar a ver si logran ver los pelitos, ¿sí? Esta es la parte de adentro. Y la parte de adelante, miren cómo es. ¿Ven que hay diferencia? ¿Sí? Esta no tiene tanto pelito como de este lado. ¿Sí? Es una felpita. Les digo que esto es súper, súper calentito. Realmente es hermosa. Me encantó. Es muy suave al tacto. Es lo que yo esperaba. Y realmente me fascinó. Es bien, bien amplia. El material es muy bueno. Las terminaciones también. No veo ningún hilo por ninguna parte. El color es muy suave. Es tal cual lo describe en la página. Es un color cremita muy suave, ¿sí? No es blanco. Ni es un color crema fuerte, ¿sí? Es más bien como un amarillito bastante muy apagado, muy, muy suave, muy color verde. Como muy mate, muy así. No, no. Es precioso y la verdad que al tacto es espectacular. Así que 100% recomendada. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!